¿Te ve en la tele tu padre? Sí, 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 me ve mi padre en la tele. Me ve en la redifusión casi todas las mañanas porque él madruga, pero eso, mientras desayuna y demás, ahí me ve y me tira las orejas cuando lo hago mal. O sea, también, así que... Es muy crítico, ¿eh? No, no es crítico, pero bueno, siempre me dice, esto podría haberlo hecho mejor, esto es como todo, al final, los padres siempre nos van a decir cómo... Y para mejorar también, esto es así. Pero vamos, que le gusta cómo lo hago, o eso me dice. Pero porque es mi padre y me quiere. No, y porque es sincero. Es sincero, dice la verdad. Sí, sí, mi padre sí, la verdad siempre la dice, ¿no? Con eso no falla, para echarme la bronca y para todo. Pero yo le quiero mucho, a pesar de esas broncas, me ha servido para aprender en la vida. Bueno, oye, al final lo más crítico son los padres, lo más sincero. No son las orejas. Estamos de orejas, aquí ya estoy flipando yo con esta. Va a acabar él, va a rematar. Fermín, pues gracias, Fermín. Gracias a vosotros. Venga, a las... ¿Qué orejas ha tocado ahora? A las 3 de la tarde tenemos mañana jugones. A las 10 y media, chapistutari.